Llega otro momento protagonista de este Sin Censura. Hacen su debut en nuestro estudio. Gracias al apoyo de toda la gente acá, al apoyo también de todos ustedes que están en la casa, los paletas de la risa. Los atletas de la risa. Un imágenes de los atletas de la risa en el Sin Censura. Los atletas. Los atletas. Los atletas. Los atletas. Los atletas. Los atletas. Hola. Este, oye, este lo usa, lo usa Grecia en 2000. De Grecia en 2000, weón. Jota, weón, y perquín. Andres, sacan las pilas de weón. ¿Se me puede poner pelo, weón? Hola amigos, yo somos los paletas de la risa. Mi nombre es El Pollo. ¡El Pollo! Hola chiquillos. Yo soy El Flaco. Y yo soy El Gringo. Excelente. Y somos los paletas de la risa, cabrón. Así que vamos a empezar. ¿Qué vamos a cantar o no? Vamos a cantar, señor. Y vamos a cantar una canción popular, popular. Sí, súper popular. Popular, popular. Popular, no puedo decir oreja, porque... Popular, popular. No puedo decir oreja, porque a este hueón le falta la oreja. No puedo decir oreja. Buena cosa. Ya corten el hueón, los hueones. Es que a este le dicen Tarzán, el hombre mono. ¿Por qué? Porque si tuviera las dos orejas, sería estéreo. Estéreo. ¡Ay, Dios, hueón! Oye, ahora... Lucho, Rudy, escucha. Vaya, se la concha es humana. No rima, pero sale de la chucha igual, hueón. Tienes que hacer un trasplante, hueón. Madre, que para los maricones manifestar hoy día de la noche va a cobrar más billete los dos, hueón. Oye, oye, ojalá que no te pongan en una oreja de vacernica, porque ahí vais a escuchar puras cagas. Van a... Van a seguir agarrándose para el hueón los conches. Ya, para, para, para. Oye, 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 oye. ¿Cantemos mejor, cabrón? Vamos, seguí. Lo que dice más o menos así. Que estamos aburridas. ¡Ay, que estamos aburridas! ¡Ay, que estamos aburridas! ¡A-bu-ri-da! 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 Bueno, que estoy aburrido, hueón. Oye, ¿qué le dijo el pasto al sol? ¿Qué le dijo? Si me seguís calentando me hago una paja. ¡A-bu-ri-da! 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 ¡Sí, señor. Gracias.